Ahora pues ahí pejen las cosas 12 12 y 1 No sé si puedo ¿Cuál es la medida que están haciendo ahorita? Ahorita estamos haciendo el 82 Que es usualmente la base de todas las Las faldas 82 ¿Por qué es? 82 y ya depende cual sea si es una twin o una full Esta es de 79 Dice que es twin Y el lightning es de 92 Siempre cuando hagas una falda Siempre no sé si ya vaya a ser lo mismo Siempre va a sobrar un buen De ancho En la twin sobra más va En la twin pues sí, obvio pues sí Sobra más porque es más chica Es más pequeña Pero se pueden hacer 12 en el centro